Bienvenidos a Caribbean Cinemas. Prepárense para una experiencia única. Localicen las salidas de emergencia y aseguren su contraseña. Emiten ruidos innecesarios. Recuerden apagar sus celulares. Visiten nuestra concesión, donde encontrarán popcorn fresco, nachos con queso, una gran variedad de dulces, y diversidad de refrescos. Celebra tu cinema cumpleaños en uno de nuestros salones privados y regala toda la magia del cine con el Caribbean Cinemas GIFGAR. Para horarios y películas en cartelera, visite caribiancinemacrd.com y compra tus boletos en línea utilizando Cinema Express. Y ahora, el mejor entretenimiento en el mejor ambiente. Caribbean Cinemas. También pueden ver.